Siento que cualquier sonido que me pongan, me acoplo. Cualquier ritmo que me pongan, se los escribo, se los canto. ¿Qué onda? Soy Santa Fe Clan. Esto es Platino. Yo en esta foto soy el güey MC. Así me puse en ese tiempo. Andaba en el barrio grafiteando. No sabía, pues, que quería ser rapero. Solamente sabía que me gustaba la música y quería ser futbolista, pero como que andaba en el barrio pasándola chido con mis compas. Ni siquiera sabía que iba a pasar. Tocaba el piano y armaba instrumentos con los botes, baterías. Sí, extraño a mis amigos. No había preocupaciones, no había responsabilidades y nos la pasábamos chido. Si me pudiera decir algo a mí mismo en el pasado, me diría que me prepare y que me ponga al tiro porque se viene mucho éxito. Lo que más me emociona es que no le falta nada a mi familia. Mi barrio está contento de que me ven por acá rifando. Pues se siente chido, pues que la gente está feliz de mí. Actualmente, mi sonido es versátil. Siento que cualquier sonido que me pongan, me acoplo. Cualquier ritmo que me pongan, se los escribo, se los canto. En este año, siento que estoy centrado en hacer cosas nuevas. Necesito salir de donde siempre estaba, que siga puro para adelante. Lo que más amo de mis fans es que siempre están ahí a cualquier hora. Me dan su cariño, me dan su apoyo. Mis metas para el 2024 es hacer un disco de rap. Darle a la gente esa música que empezaron a consumir desde el 2013. Creo que musicalmente me gustaría cumplir todos mis sueños y cantar con los que tanto he soñado antes de que yo me vaya. Alexa, pon la playlist platino en Amazon Music. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!